y como estamos sirvo dice espero que le estemos pasando muy bien y hoy nos encontramos en su serie favorita de todo pixel con 3d desde cero temporada número 2 episodio número 6 es una serie en la cual no utilizamos nada de dinero real todo lo que nos dé el juego es todo lo que vamos a utilizar y en la cual recomiendo bastante pero bastante que vean los anuncios gratis que podrán ver que es ese cofrecito de que dice monedas gratis pues míralos cada vez que tengas la oportunidad de verlos hazlo para que ganes una gran cantidad de monedas y gemas porque es una buena forma de poder conseguir buenas armas en niveles bajos así que como ya sabrán yo tengo muy buenas armas tengo un conjunto matador literal es matador y nada vamos a comenzar el vídeo por acá abriendo este cofrecito y pidiendo disculpas si es que escuchan algunos ladridos del perro es inevitable a pesar de que esté grabando en la madrugada siempre se tiende a escuchar estos ladridos pero qué le vamos a hacer tenemos una gemita gratis no está nada mal not bad y lo que vamos a hacer en este episodio no es crear el clan ok sé que les dije que cuando juntase las 300 monedas iba a crear el clan pero no lo vamos a hacer en este vídeo ya va a ser en el próximo que además de que tengo que ordenar alguna que otra cosita con los clanes y en este solamente vamos a dedicarnos a farmear un par de cositas primero que nada vamos a comprar lo que resta de los cosméticos para llevar por ejemplo esta corona es la que más recomiendo porque es en sí como que la mejor de todo este grupo en este grupo pues o te favorece a melio te favorece a pesado francotirador en cambio esta te favorece en todas las armas chécate aumenta la velocidad y movimiento y daño del arma y además disminuye en gran medida el daño recibido de explosiones o sea que las armas en pesado no van a ser tan eficaces contigo por lo menos un poquito ok y cuesta sus 25 gemas así que por qué no lo vamos a comprar y luego de eso te recomiendo si es que llegas a la liga de acá la liga de adamantium creo que se llama no recuerdo muy bien te compres la tiara ardiente porque es muchísimo mejor ok pero de momento vamos a ir con la corona de rey y en botitas recomiendo esta de acá sé que cuesta sus gemas pero es muy recomendable para el doble salto el doble salto a veces te salva de que tengas una muerte segura así que recomiendo bastante que tengan el doble salto además de que acá dice que te acelera la velocidad de movimiento con armas en categoría melee que bueno la mayoría de los mele sirve para eso y muy aparte de ello tenemos las tabby de ninja que esto también sirve para el doble salto pero cuesta monedas y considero yo que de momento me puedo dar el gusto de gastar las gemas y no tanto las monedas porque las monedas serían para el clan así que mejor gasto de momento las gemas ok así que recomiendo más que todo las botas de furia así que las vamos a comprar por acá y gasté un aproximado de 65 gemas en este episodio en cuanto a los cosméticos y también ya habrán notado que tengo mi capa personalizada pero no sé por qué rayos se muestra así ok ahora sí ahora sí se muestra mi capa que estaba un poco raro pero bueno esta es la capa que tengo la otra que vieron es de mi otra cuenta creo que se está enlazando las cuentas pero bueno esta es la capa para la cuenta de desde cero podrán ver que es un creeper porque básicamente es la piel de un creeper lo que tengo ahí vestido y para que entiendan es un enderman vestido con pieles de creeper lo sé suena un poco cruel pero es lo que hay así que ya tenemos todo esto completo puede que cambiemos luego un futuro esto creo que la máscara de demolición es lo mejor que hay porque aumenta la altura de salto y eso también favorece bastante para evadir las balas y también a los trica de spammers ahora por otro lado tengo módulos wow me dieron esto gratis así que podemos insertar este módulo acá en nuestra armadura y esto en nuestra arma en principal que se supone que es esta así que why not ya lo pusimos ya está y no puedo mejorarlo hasta que tengo un clan pero como ya les dije eso será después en melee nos vamos a poner la pala de combate que nos dan gratis y por qué sir caer porque podrán ver que la pala de combate a pesar de que tenga menos ataque tiene mayor movilidad chécate es 85 y como podrán ver por acá el cuchillo de combate tiene 65 así que creo que recomiendo muchísimo más la pala de combate porque con el cuchillo no creo que te hagas kills así que pala de combate for the win así que aquí lo tenemos y nos faltaría un arma en especial pero creo yo que ya lo espero para los cofres ok así que tenemos nuevo evento por aquí que por cierto no cumplo tanto con los eventos pero igual vamos a jugar aquí a ver qué nos sale más que todo monedas farmear monedas está bastante bien porque las armas no creo que las consiga tan rápido así que por aquí voy quitando todo esto y mientras vamos jugando quiero que me cuenten cómo les fue en su semana sirvo dice 50 monedas what the fuck eso es mucho por cierto este es una muy buen arma contra los tricka de spammers porque tiene anti rotura de muro en plan de que por más que el arma tenga esto de rotura de muro no va a poder traspasar el escudo que tiene esta cosa es bastante útil en ese aspecto si es que es un tricka de spammer a distancia obviamente y por aquí la skin que no quiero el skin así que vamos a quitar todo esto y a ver qué nos sale vamos moneditas quiero moneditas hey 20 moneditas pues yo creo que ya llegamos ya 400 436 nada mal creo que podemos comprar una de las armas de acá pero creo que no es necesario creo que mejor guardo porque decir que él porque ya tengo la pistola ventosa y eso es más que suficiente en cuanto a los cobrecitos de acá tenemos disponible uno gratis a ver qué no sale suerte suerte acerca el que no sean partes que no sean partes uy nos dieron la espada del minecraft la espada del minecraft lo malo es que esta arma no tiene tanta movilidad eso es lo malo lo podría utilizar pero no tiene tanta movilidad chécate tú 65 de movilidad no me conviene prefiero utilizar la pala de combate además de que con las mele no mato mucho así que me quedo con la pala de combate ahora sí vamos a probar escolta que lo desbloqueamos en el anterior episodio y vamos a ver qué onda con este modo de juego y ya les voy adelantando que el episodio de hoy va a ser cortito de hecho ya lo verán ahí en la línea tiempo no va a ser tan largo como los anteriores va a ser cortito en el siguiente ya vamos a crear el clan y si tenemos tiempo vamos a completar el modo campaña el mundo 2 ok porque nos falta también recolectar una que otra gema del primer mundo y luego pasaremos al tercero ya cuando lleguemos a nivel que se yo al nivel 15 13 creo yo estaría bastante bien y lo malo de este modo de juego y que no recomiendo bastante es que el matchmaking es un tanto nulo porque te pone con personas de nivel elevado pero vamos a ver cómo va la cosa hoy 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 que no estoy haciendo tantas kills porque tengo las armas en menor nivel del que me encuentro a ver a ver headshot muy bien y cargamos por aquí que la piraña también había resultado ser una muy buena arma con sus disparos consecutivos y que se hace buenas kills y causan mucho daño a ver si es que le doy a alguien esta arma nada ni con headshot 10 porque se encuentra en bajo nivel eso es lo que estoy notando reza del asunto a podríamos mejorar la armadura para tener un poquito más de ventaja pero no quiero hacerlo porque creo yo y es un tantito de desperdicio de gemas a pesar de que solamente sean cinco y esta arma no sé qué tan buena vaya a ser porque lo tenemos en nivel bajo muy muy bajo chécate tú apenas y una kills cita a ver a ver y estoy notando que los meses están un poquito de herpes ah bueno y acá no tanto eso bonita aquí vamos por acá y me encanta este modo de juego porque no sé es un 5 versus 5 bien balanceado con un mapa que considero yo está muy bien hecho en plan de que es en línea recta y es abierto y un tantito cerrado a la vez porque cerrado sir que el por estas pequeñas estructuras métete uno de estos y bien el enemigo y ya tienes un mapita cerrado plan bastante regular el mapa muy balanceado a ver uy 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 tenía que matarme más tiene más eficacia y mi armadura ven mi armadura chécate la eficacia en mi armadura he estado notando también algo súper curioso y es que le puedes poner skins a tu armadura o sea de las que ya habían chécate pieles y mira tú de las que ya habían todas estas y acá te dicen necesitas el nivel tal y bla por ejemplo ya tengo esta y me la equipo y ya la tengo aunque no sé si esto afectará un poquito al movimiento espero que no pero como dato curioso pues ahí ya lo tienen no vamos a hacer la pistola ventosa para ir un poquito más rápido a ver a ver al mende ahí le damos muy bien se me está evadiendo los disparos pero bien a por ahí hay alguien creo yo no cargamos se mató como se matan en estos niveles el macho making por lo visto ahora lo han mejorado o es que tuve suerte en esta partida de que me tocase con los sujetos en mi nivel porque estaba notando que en otras partidas te ponen con sujetos de nivel 65 y así es su adapa porque me pones con estos sujetos esa puntería circle esa puntería estoy oxidad y simo ah bueno estoy notando que la mayoría ya tiene sus clanes en estos niveles la mayoría ya tiene sus clanes cosita buena por ellos y los felicito vamos a destruir estas torrecitas a ver qué tal me va uy 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 a ver ahhh me me mató qué sad vamos a game vamos a game que primero vamos por las torrecitas para ganar territorio ok bastante bien hasta como mata au me están haciendo el hijo antes si podía en plan iba con mi ultimatum o con el rifle de obra maestra y de uno a dos tiros listo aunque creo que sí va igual au men así no se puede así no juega Perú y nunca he jugado bien así que no sé qué rayos estoy diciendo muéranse no me maten tengo poca protección no soy malitos ah ok au todos al mismo tiempo lo bueno es que ya fueron cuatro torres me faltan otras cuatro no le di que perdí de tiempo no le di no le di así au bueno iba una y es que en estos niveles sí que te molestan bastante porque si no tienes buena protección ya fuiste ya men y what the fuck bueno por lo menos destruy no me mataron esa estuvo buena esa estuvo buena vamos de nuevo vamos de nuevo pero si estoy notando que está un poquito derp en estos niveles bastante derp cargamos tengo solamente una de la pistola ventosa hay que utilizarlo con cuidado y listo eso ahora solamente me faltan los de acón que ya no tengo munición de esto hay alguien detrás mío creo yo o está por acá arriba a ver a ver vamos a destruir esto listo uno me falta otro más y ya está aunque el carrito o el ariete ya avanzó bastante así que no me preocupo mucho ok se fue mejor mejor así puedo destruir esto más rápidamente tanta vida ok con eso muy bien rematado vamos 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 a ver si puedo darle a alguien a ver si puedo darle a alguien eso muy bien ven con los ataques de lag no se puede va ahora sí hay que avanzar hay que avanzar quiero destruir su fuerte quiero destruir su fuerte déjenme déjenme vamos a cargar esto es necesario dos de vid ah men que sad que sad un poco derpe el gameplay pero bueno supongo que recomiendo más este modo de juego en niveles más elevados está un tantito raro cuatro enemigos como puede ser posible a ver que quiero curita vamos por acá y los mato del otro lado ven así no puedo que me ayude mi team ¿no? digo por algo están ahí no hacen nada a ver a ver a ver y mi puntería no apoya en nada ¿sabes? mi puntería no apoya en nada ok ahora sí muere ese estuvo de suerte ahora sí ahora sí vamos a destruir su no me metas pollo dos kills muy bien muy bien sí la hacemos sí la hacemos en este video vamos 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 sí se puede eso a cinco segundos de que terminase la partida victoria valió la pena valió toda la pena bueno sirvo disodis disculpen por ese corte pero es que ladraron súper fuerte y no pienso poner esa parte del video así en lo que se me escucha media voz y medio ladrido pero bueno como podrán ver por aquí tenemos 40 de experiencia 40 de experiencia suficiente para subir a nivel 7 GG la hicimos bro a ver que nos dan de recompensa dos gemas bro dos gemas ya estamos en nivel 7 dame 3 mínimo 3 te estoy pidiendo 3 desde hace cuantos niveles que llevamos 2 y 15 monedas qué sad lo bueno es que desbloqueamos golpe de equipo también es un muy buen modo de juego y carrera extrema que también es entretenido lo bueno es que tenemos para desbloquear esta arma de acá que es alto voltaje esto si está cool es una muy buena arma y en legendario OP por otra parte esto también regular diría yo y estos Gat Gets que podemos comprar pero con respecto a los Gat Gets ya lo vamos a pensar luego quiero pensar muy bien qué Gat Gets es el mejor en estos niveles y ya les doy una recomendación de qué Gat Gets pueden comprar y cuál no ok de momento creo que tendrían que esperarse hasta el nivel 10 en nivel 10 ya creo que es bueno utilizar los Gat Gets ahora se pueden conformar que tienen una granadita y ya y bueno en galería por aquí tenemos las armas para recolectar pero eso lo vamos a hacer después ya les dije cuando necesitemos gemas vamos a invocar esa opción de ahí de reclamar gemas que se encuentra en galería y en torneo ahora estoy en dos WTF en serio qué sad bueno no importa y en libro de tareas ya tenemos una de acá muy bien y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo solamente farmeamos si compramos cosméticos que nos van a ser útiles ahora por lo que vi también tenemos una nueva armadura en plan creo que solamente es la piel sí es la piel en plan nos podemos poner esta de acá que es la armadura de hierro pesada nos podemos poner de piel y pues ya lo tendríamos así como si fuera un cosmético aunque no sé si mantener la armadura creo que mejor sin armadura bueno por estos episodios lo vamos a mantener ok y nada en Godgets tenemos muchos más podría recomendar este de acá el caramelo pegajoso es bastante OP para que las víctimas no huyan pero también otro que te recomendaría sería esto el tambor de líder aumenta el daño bastante sé que también te podría recomendar el jetpack y toda la cuestión porque sí que apoya pero el tambor de líder creo yo es un poquito más sutil que el resto también las torretas pero por estos niveles como que no se nota mucho el cambio es más creo que en niveles elevados las torretas no sirven para nada porque de un 2x3 el enemigo las baja y ya no funcionan y ni hacen tanto daño así que recomendaría el tambor de líder que te aumente el daño bastante y pues eso creo que ya lo vamos a comprar en el siguiente episodio cuando hagamos el clan así que nuevamente muchísimas gracias por ver este video espero que les haya gustado muchísimo pueden dejar su like suscribirse compartirlo con sus amigos y conmigo será hasta la próxima bye bye sirbudis cuídense mucho bye chau